Hola, soy Juan Carlos Jiménez, su asesor inmobiliario en Retta House. ¿Está pensando en arrendar o vender su propiedad? Permítame asesorarlo. Somos una empresa con más de 53 años de experiencia en el mercado inmobiliario, ahora con presencia en La Sabana. Publicamos su inmueble en más de 40 portales inmobiliarios en Colombia y en 26 países. Tomamos fotografía, video, tour virtual y dron de su propiedad. Tenemos alianzas con los principales bancos y aseguradoras del país. Realizamos un estudio de mercado para obtener el mejor valor de su propiedad. Nuestro contrato no tiene cláusulas de permanencia ni costos ocultos. Lo invitamos a vivir una nueva experiencia inmobiliaria en La Sabana. Para mayor información puede contactarme a través del 321-381-5269.